Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy La primera división planea llevar la final al extranjero Esto pide Indes para patrocinar con 30 millones a la primera división Si quieres amplificar de todos los detalles e ítems que solicita Indes para esta inversión quédate hasta el final de este video Brian Tamaka se expide de Alianza y su futuro estaría en la MLS Si quieres conocer a qué equipo va a llegar y los rumores que han comenzado a lanzar desde Estados Unidos sobre su llegada a dicha liga Quédate hasta el final de este video Y por supuesto también revisando la participación de nuestros legionarios como el caso de Eric Cavalceta Que fue titular con la Liga Alajuelense que enfrentó al FC20 de la Liga Holandesa Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más empezamos con las noticias del día de hoy Pedro Hernández, presidente de la Liga Nacional de la Primera Señaló que plantean jugar la final de la Liga en el extranjero Aseguró que ya no será obligación hacerlo en el Cuscatlán Luego del sinsabor que provocó el cobro hecho por Edesa En la final de la apertura 2022, la Primera División busca otras alternativas para ese partido Pedro Hernández, presidente de la Primera División, explicó en el programa Fanáticos Radio La propuesta de jugar la final a dos partidos quedó deshecha hace 15 días Lo que sí quedó abierta es la sede Ya no será obligatorio jugarla en el Cuscatlán En días anteriores, los dirigentes de la Primera División tuvieron varias reuniones Entre ellas con los miembros del Comité de Regularización de la Fedfoot Y con el presidente Líndez, Yamil Bukele Y acerca de esto decía lo siguiente Pedro Hernández El estadio Jorge Mágico González nos dijeron que estaría listo a mediados de mayo Comentó el directivo Además señaló que la Liga planea llevar el partido a otro país, el de la final Y decía, incluso se ha dejado abierta la posibilidad de que la final se juegue en el extranjero Pero falta el aval del comité, comentaba esto el presidente de la Liga Por el momento la Liga está con los preparativos para el inicio del torneo clausura 2023 Que tentativamente estará iniciando entre el 21 y 22 de enero Así que coméntame qué te parece esto acerca de llevar la final de la Primera División Yo creo que lo más probable va a ser a Estados Unidos Y seguramente ahí manejen las diferentes posibilidades donde hay más salvadoreños que puedan ver este partido Pero bueno, esto está aún en la propuesta, no está firmado Solo es una propuesta que sale directamente del presidente de la Primera División O es una opción que maneja, mejor dicho, la Primera División Así que coméntame qué te parece esto en la cajita de comentarios Pasamos a la siguiente noticia Ya que el Instituto Nacional de los Deportes, Indes en concretamente Envió a los equipos de la Primera División los requisitos que piden Para poder patrocinar el fútbol de la Primera División En el cual planean realizar una inversión de 30 millones de dólares a 5 años Dentro de las solicitudes que pide el Indes Es que el nombre del torneo lleve, como sabemos, el nombre de dicha institución También solicita que en cada conferencia de prensa tendrán que poner un Viking Que viene siendo este fondo con los patrocinadores Con el logo, por supuesto, del Indes Que tendrán que tener cada equipo Además de tener cuatro vallas en cada estadio con el logo de esta institución También dar activaciones de marca a los distintos escenarios deportivos Los uniformes de los equipos tendrán que tener una escaparela en la manga derecha Con el logo de la Copa Indes Y el logo del Indes en la parte superior del pecho al frente de la camiseta De igual manera podrán hacer uso de la imagen de los equipos Miembros del cuerpo técnico y jugadores Para promocionar la liga desde las plataformas del Indes El sitio web de la primera división tendrá que llevar la imagen del torneo del logo del Indes Así como también las insignias de todos los equipos de la primera división Además dentro de los escenarios deportivos Se tendrá que tener un arco inflable para los protocolos de los inicios de los partidos Además también el equipo de prensa del Indes tendrá que tener acceso A todos los juegos de la primera división Entradas cortesías para las dirigencias de esta institución Se tendrá que mencionar al Indes en las entrevistas periodísticas Poner el logo del Indes en zonas mixtas Y todo el material que la liga publique Así como también el derecho a que el Indes pueda realizar publicaciones de la liga En cualquier medio que considere conveniente para promocionar juegos u otras actividades Comentaba pues esto en una carta que enviaba Jamil Bukele a las diferentes instituciones A los diferentes equipos acerca de esas solicitudes o requerimientos para empezar con la inversión Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de Brian Tamacas Que finalmente se despide de Alianza pero su futuro estaría en la MLS El lateral derecho Brian Tamacas no seguirá en la escuadra de Alianza Para el torneo clausura 2023 El conjunto capitalino lo confirmó en comunicado emitido por las redes sociales En la que agradecen y comentan que la decisión fue tomada por ambas partes Debido a que Tamacas se marcha al fútbol del extranjero Y dicha publicación decía lo siguiente Le agradecemos por su esfuerzo, dedicación y profesionalismo En los dos años que defendió nuestra camiseta y donde consiguió tres títulos Suerte en tu futuro, retos, Bubba comentaba Esto concluyendo el comunicado de prensa de Alianza El portal, y ojito a la información que sale acerca del futuro de Brian Tamacas El portal de Los Ángeles Galaxy Rumores Que sube información exclusiva de dicho equipo Afirma que el jugador llegaría al cuadro angelino para disputar la siguiente temporada Hasta el momento de grabarse este video No hay una oficialización por parte del equipo Pero ya medios cercanos a la institución Lo dan por sentado o como un hecho la llegada de Brian Tamacas A dicha institución Así que bueno, hay que esperar, hay que esperar con paciencia Los rumores tan fuertes que va a llegar a Los Ángeles Galaxy Pero aún no hay nada oficial Y hasta el momento estaremos atentos a cualquier noticia Que salga acerca de Los Ángeles Galaxy y Brian Tamacas Así que pasamos a la siguiente noticia Y estaremos hablando de Eric Cavalceta Que fue titular con la Liga Alajualense Versus el FC20 equipo de la Liga de los Países Bajos Cavalceta fue titular y jugó hasta el minuto 71 Cuando fue sustituido Pero prácticamente todo el equipo fue sustituido en ese minuto 71 Ya que este partido fue de pretemporada Aunque por supuesto fue un partido oficial como tal No fue ni a puertas cerradas Ni con diferentes reglas No fue un partido oficial Nada más que hicieron un pequeño arreglo o modificación Donde podrían cambiar varios jugadores De esta manera la Liga Alajualense venció por 3 tantos a 2 al 20 equipo holandés Y de esta manera el equipo de Cavalceta venció al equipo de los Países Bajos al 20 Gran participación de nuestro legionario Y muy bien por él Porque seguramente va a ser titular nuevamente con Liga Alajualense para la siguiente temporada Y teniendo este tipo de compromisos de amistosos ante equipos europeos Importantísimo porque seguramente eso va a venir a aportar a la selección cuando sea convocado Así que estas han sido las noticias del día de hoy Recuerda que si quieres salir en próximos videos No te olvides de hacerlo más o menos en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos Y no te olvides de comentarnos ahí en esa cajita para próximos saludos Sin más, yo me despido Chao, chao Chao, chao